La siguiente, es importante certificarse. Más o menos. O sea, está bien la certificación, yo no estoy en contra de las certificaciones, yo me he certificado en varias cosas. Ahora, yo en las entrevistas de trabajo no le pregunto a la gente si se certificó en algo, mostrame lo que sabés. Y si no te certificaste nunca y aprendiste vos por tu cuenta y lo sabés hacer bien, a mí me alcanza y me sobra.